Antes sigo esperando, sigo esperando en que no hay tiempo que perder Estamos celebrando, hoy celebrando, sube el volumen, siénteme Yeah, no cambiaremos porque sí, seguiremos siendo así, sé que es así Yeah, no cambiaremos porque sí, seguiremos siendo así, siempre así Let's go, locos, 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 hasta ver el sol Apenas te conozco y sé que es amor Y nunca, nunca, nunca pararemos, no, vivir sin miedos Porque joven soy